¡Venga, este es un temita del DAE! Un poquito aquí, de reggae para vuestros oídos. Un poquito mezclado con nuestra cultura, ¿va? Un poquito aquí, de reggae para vuestros oídos. Hoy ya ningún curro es seguro, daré muy buenos consejos, pero no sigo ninguno. Y entreverso me cabullo, pido otra rubia y bebo de mi tubo. Te juro, amor a esta cultura, te traigo la cura para esos cerebros inmaduros. Y los a tomar por culo, a un menor de edad y con alma de perro viejo. Buscando en el estrejo algún reflejo de lo que dejo atrás. No hay mayor putada que el mechero es de sin gas. Ni nada que se hace y hasta maldita boca seca. Yo un tiro suave a la palenca. Matas la solera al compás de tu muñeca. Antes de dormir un cuento, el móvil se ha cargado ese gran invento. Lo siento tío, pero hoy desconecto. Quien quiera saber de mí que recurre a los viejos tiempos. Soy un poco borde, ya lo sé, pero es que es mi ojo de tanta pose. Que no saben seguirlo con base, cogen el micro y se dedican a dar goce. Que lo importante es el mensaje, no la coce. Pero tú lo desconoces y lo escondes con maquillaje. Un pájaro vuela libre entre los árboles. Yo ando aquí despacio entre los márgoles. De esta avenida céntrica, todas las tardes, a mi noquina sin venida. Tantas amistades perdidas que perduran aún en mi memoria. No todo forma parte de mi trayectoria, esa es mi gloria. Vivir un presente, consecuente con lo pasado. Pero he logrado de abrir un futuro haciendo surcos, dando huella. Lo cambio es el poder como un dolor de vuelas, cuando es botella quien consuela. Un poquito de ruido, coño. Vamos ahí, es Antonio. Un poquito de ruido, coño. Un poquito de ruido.